Sí, la verdad que acompañando siempre, siguiendo pidiendo memoria y justicia por esos 14 compañeros que dejaron su vida y como decían, la verdad que los compañeros pasaron tantos años, tantas gestiones y todavía no podemos generar energía, que es lo que tenemos que hacer. Seguir apuntando a eso, seguir reclamando eso y es el futuro de la cuenca carbonífera. Ahora con esta nueva intervención a trabajar en eso. Sí, la verdad que por suerte se cambió la intervención, existe el diálogo. Creo que hoy el acompañamiento fue masivo, muchísima gente y también viendo que tenemos ganas de que eso se ponga en marcha. La verdad que la llegada de Daniel ha generado otro ambiente social, otro diálogo con los sindicatos que era importante y con los trabajadores y ahora el objetivo en común de todos es poner en funcionamiento la central térmica. Creo que esta fecha nos llena de emoción, de recuerdos, todos los 14 de junio. Es volver a recordar este hecho trágico que inlutó a toda la cuenca, la verdad que creo que la mayoría lo recordamos como si hubiese sido ayer. Fue así, no solamente inlutó a las familias de los 14 mineros, sino a toda la cuenca, porque en ese momento estuvimos todos presentes. Yo que pertenecía al ámbito de la educación, como alguien activo de la educación, estuvimos ahí presentes, los gremios, toda la comunidad haciendo vigilia, esperando hasta último momento. Así que creo que esta fecha nos llena de muchos recuerdos. Sí, al escuchar la palabra de los hijos de estos 14 mineros y ver también a los nietos ayer, porque me tocó estar justamente atrás de uno de ellos, como lo viven, como si fuese hoy realmente el día de la tragedia. Sí, esperamos y pensamos que gracias a la llegada de Peralta se va a poner en valor esta fuente importante de trabajo que ha generado la vida de la cuenca. Creo que Peralta viene a poner la inversión y a hacer todo lo necesario para que se active la empresa. Necesitamos que siga generando carbón, es la fuente principal de vida en la cuenca carbonífera. Tengo un hijo que trabaja dentro de la mina del carbón. Creo que uno no busca, los mismos hijos eligen un destino mejor. Y como un habitante más, y ahora si bien estoy como secretaria de gobierno de la municipalidad de 28 de noviembre, lo que espero es que se siga invirtiendo, se sigan realizando las capacitaciones necesarias para el personal que se active de una vez por todas, la super usina, que se vuelvan a generar fuentes de trabajo, pero no fuentes de trabajo transitorias, sino que sean permanentes, que perdonen a través del tiempo dentro de nuestra localidad. Así que para nosotros es importante y valioso seguir apostando por el futuro, y te digo de la cuenca, porque yo nací en Río Turbio, mi corazoncito está acá en la cuenca carbonífera. Para mí es importante que se siga apostando por un mejor futuro para la cuenca carbonífera.